Si, si, este cabrón, el que es diferente a todos, se la saben, es tarudo Así pasa a veces, solo me agarro pensando y no sé lo que pasa Estoy pensando que no aguanto más, soy diferente a los demás Rompo el compás de esta vida que te vas, sin sentir paz Estoy pensando que no aguanto más, soy diferente a los demás Rompo el compás de esta vida que te vas, sin sentir paz Si, sin sentir paz Claro que soy diferente a otros, sentimientos, distintos rostros Problemas diferentes, familiares, desreales, relaciones disfuncionales Todos sufrimos en la vida, porque no la tenemos bien concluida Me pongo a ver la gente y me siento consciente, de los roles diferente El bueno es delincuente, pero el malo te miente Cuantas mujeres se quieren quitar la vida, por pensamientos con salida Diario entrando en lamento, esa vida merecida, porque ya fue requerida Por un hombre herida, con cara de sufrida Son pensamientos de mi mente hacia la vida Diario madrugando, y para qué Pasando por el parque, donde los niños juegan Las madres ruegan, que no cambien los juguetes por las armas Que existen carmas, y que en este mundo El más inteligente es solo la arma Estoy pensando que no aguanto más, soy diferente a los demás Rompo el compás, de esta vida que te vas, sin sentir paz Estoy pensando que no aguanto más, soy diferente a los demás Rompo el compás, de esta vida que te vas, sin sentir paz Fumando me relajo, hago bien mi trabajo, soy marihuana, es lo que pasa Huele mi casa, trata mi raza, los que somos de barrio, solitos Nos entendemos, cuidado donde nos enredemos Tenemos huevos, pero también tenemos A no irnos, sino despedirnos, sin dejar algo marcado Mientras miremos del otro lado, trabajemos con el arte Hagamos gente, del subconsciente Si traes ira, detente, que esto está caliente Desapareces de repente, sin preocuparse más la gente Yo dejo que mi vida fluya, y que el rap lo cuente Estoy pensando que no aguanto más, soy diferente a los demás Rompo el compás, de esta vida que te vas, sin sentir paz Estoy pensando que no aguanto más, soy diferente a los demás Rompo el compás, de esta vida que te vas, sin sentir paz Sin sentir paz